¿Qué es la compañera coordinadora? Una compañera coordinadora estuvo en año 1 en Proyectos Líderes. El rector está en Líderes Transformadores y yo lo estoy. Entonces, desde el programa cuando lo ponen a uno, desde los módulos de la parte personal, la gestión personal, lo lleva a reflexionar mucho sobre su práctica en la institución. Entonces, en cada uno de los encuentros que tiene, los intensivos, está uno pensando, ¿cómo llevo esto a mi institución? Al encontrarse con un rector que también está en el programa, pues se facilita más que los dos dialoguemos y empecemos a implementar muchas de las estrategias que resultan desde el programa.